La leyenda, el callejón del beso, según la historia es así. Hace mucho tiempo en México, en época de las colonias, había un hombre que vivía con su hija. El padre de la niña tenía mucha plata. Su hija de repente comenzó a enamorarse de un peón del hombre, de su papá. La hija le dijo a su papá que estaba enamorada de un peón. Pero su padre no lo tomó con alegría, porque él no quería que su hija se juntara con un peón. Pero su hija no le hizo caso, aún así se seguía viendo con su novio, con el peón de su papá. Una noche, los dos estaban en la parte de arriba, se estaban besando. Y su papá de repente, cuando llegó, les encontró justo. Entonces el hombre lo prohibió a su hija salir al balcón, para que se encontrara con el peón. Un día la mujer, su hija, le dice que se va a casar con el peón. Su padre, muy enfermo de rabia, aún así lo acepta, dejándolo casar con su peón. Pareciera que estuviera planeando algo malo. Pasa el tiempo, y se casan el peón y su hija del hombre rico. Llegó el día en que se iban a casar, y en la mañanita de ese mismo día, su padre de la niña le dice que le acompañara a un cuarto, que quedaba en el último cuarto de la casa, al fondo del cuarto. Lastimosamente en ese cuarto, el padre mata a su hija. Por casarse, por querer casarse con un peón. Esa es la historia del callejón del beso. El hombre, por la noticia, muere a saber eso. Pero los besos que se daban, en ese balcón, nunca se olvidarán.